¿En cuánto tiempo te enamoras, Raúl? En una historia sin ti fue muy fácil de predecir Justo enfrente de mí, un túnel oscuro y sin fin La tormenta que ahogaba mi alma, de pronto aclaró el cielo gris Manitas arriba, manitas arriba En un momento entendí, miras la mitad de mí En un instante te vi y el mundo dejó de existir Ya no puedo dejar de encontrarte y amarte aunque no estés aquí Tan solo un minuto fue suficiente para quererte Que un solo segundo nos dimos cuenta que era para siempre No puedo ocultarlo, no puedo evitarlo Estar a tu lado va a sentir diferente Tan solo un minuto bastó Para quererte Para quererte Tan solo un minuto 60 segundos Bastó Bastó Para quererte Abra 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 Ac worship Abra Era Abra